La ruta de la gente, tu trata de controlarte Si llego tarde a la casa, siempre mirando el reno Y cuando llego tan suelo, me gusta el reno Y en mi juego de mí, ya no puedo soportarte Si luna cambia su forma, tendré nada que volarte Si luna cambia su forma, tendré nada que volarte La ruta de la gente, tu trata de controlarte Si luna cambia su forma, tendré nada que volarte